Amigos, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta emisión de Bateando al Día, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Bateando trescientos, esperamos sus comentarios, como siempre después de cada una de nuestras emisiones, sean ustedes bienvenidos a la información del Rey de los Deportes, y arrancamos con Julio César Urias, que tuvo otra gran salida en la pretemporada, lanzar pelota de dos imparables, tres ponches, sin tolerar carrera en cuatro entradas, en la victoria de los Dodgers, siete a dos sobre los Rangers, juego de la Liga del Cactus, el zurdo tiene ahora diez entradas y un tercio en la pretemporada dos mil veintiuno, efectividad de uno setenta y cuatro, con tres bases por bolas, nueve ponches, y fue su decimoquinta apertura de pretemporada desde el año dos mil catorce, quedando con efectividad desde entonces, de dos puntos cincuenta y siete en casi cincuenta entradas, cuarenta y siete ponches, diecisiete bases, Urias tiene marca de ocho ganados, dos perdidos, en veintitrés partidos lanzados en la siete pretemporadas que ha estado presente, y los oponentes apenas le batean ciento setenta y ocho, sin embargo, para Dave Robert sigue siendo una duda si debe ser o no abridor el mexicano Julio César Urias. Por otro lado, la MLB va ponchando al COVID, las grandes ligas solamente tuvieron un caso positivo a coronavirus, de más de catorce mil pruebas realizadas la última semana en los entrenamientos primaverales de Arizona y Florida, esto lo informó la oficina del comisionado de las grandes ligas, de acuerdo al informe semanal conjunto de MLB y la asociación de peloteros en el último periodo de viernes a jueves se realizaron catorce mil ochocientas cuarenta y cinco pruebas y apenas una resultó positiva a COVID-19 para una tasa de cero punto cero cero siete por ciento prácticamente nada. Béisbol de la liga mexicana, el águila agrega veracruzanos, los peloteros Kevin Flores y Alejandro Martínez se convirtieron en nuevos peloteros del águila de Veracruz para la campaña dos mil veintiuno de liga mexicana, con experiencia de varias temporadas en la pelota veraniega, ambos jugadores se pondrán a las órdenes del manager Leo Rodríguez buscando un lugar en el roster para iniciar la campaña el próximo veintiuno de mayo en el estadio Alfredo Harpelú cuando enfrenten a los diablos rojos del México. Por otro lado, regresando a las grandes ligas, Detroit ha visto bueno los tigres enorgullecen al anunciar su regreso de los aficionados al Comérica Park Stadium para lo que será pues una inolvidable inauguración de la temporada en casa de los rivales de la división central los indios de Cleveland. El próximo uno de abril, el reciente orden epidémico anunciado el viernes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan permite que ciertas instalaciones recreacionales y de entretenimiento al aire libre que cumplan con los rigurosos protocolos de seguridad puedan operar al veinte por ciento. Así que los Tigers pues han trabajado en conjunto con los expertos médicos de la salud, oficiales gubernamentales y Major League Baseball para desarrollar un plan exhaustivo que les permita a los aficionados regresar al estadio confiados en su seguridad. Los que están preocupados son los nacionales porque el relevista de Washington, Will Harris, tiene un coágulo de sangre en el brazo derecho y el equipo no prevé que esté en el bullpen para el primer día de la campaña. Harris dejó el complejo del entrenamiento de pretemporada del equipo para ser revisado por un médico, según informó Dave Martínez, el manager. Por otro lado, Luis Castillo será el abridor el día inaugural para los rojos de Cincinnati encabezando una rotación que perdió evidentemente gran fuerza con la salida de Trevor Bauer, el ganador del trofeo Sayon de la Liga Nacional. Castillo fue el abridor del día de inauguración de los Reds en 2019, terminó con marca de 15 ganados, 8 perdidos y efectividad de 3.40. Resultados en el 19 de marzo en Grandes Ligas, Orioles 11-9 sobre Piratas, Boston 11-7 sobre los Rays de Tampa, mientras que a su lejos venció 8-1 a los Tigres de Detroit, los Mets vencieron 8-5 a los Cardenales, Royals y Angels empataron a cuatro carreras, mientras que los Cachorros vencieron 6-1 a los Atléticos, los Dodgers 7-2 sobre los Rangers y los Rockies 9 carreras a 4 con el equipo de Cleveland. También Milwaukee le ganó 9-3 a Arizona, los Astros cayeron 10-9 con los Nacionales, los Bravos 4-2 sobre los Mellizos, Yankees cayó a manos de los Phillies, cuatro carreras a una, mientras que los Marineros vencieron 7-6 a los Medias Blancas y los Rojos de Cincinnati que vencieron 6 carreras a dos a los Gigantes de San Francisco. nos despedimos de esta emisión debateando al día con este recuerdo de Billy Crystal, Billy Crystal, actor estadounidense del cine de Hollywood, productor, director también de varias películas, guionista, escritor, en fin, la verdad es que Billy Crystal es un personaje tremendo en el tema de la actuación, gran comediante y evidentemente una persona que en el béisbol pues se le quiere muchísimo, tomó este turno al bat en un recuerdo de hace algunos años en que le dieron oportunidad de pararse a batear, no lo hizo tan mal, dejó pasar una bola mala, apareció ahí más o menos bien plantado en la caja de bateo, sacó un batazo de foul y bueno pues finalmente, finalmente pasó lo que todo mundo esperaba verdad, que se ponchara Billy Crystal con un tremendo slider por cierto de este lanzador zurdo, gran recuerdo de Billy Crystal que entre otras cosas fue el creador, productor y escritor de la película Asterisco 61, aquella película recordando el año de 1961 con la carrera del home run entre Mickey Mantle y Roger Maris, así nos despedimos en esta emisión de Bateando al Día, los esperamos el día de mañana y continúen aquí en nuestro canal de YouTube Bateando.300, que la pasen muy bien y because you ¡Suscríbete al canal!